Hola, soy la amiga no binaria del Verguitas y vengo aquí a decirles que puedo irme a tomar una chelita con mis amigas, con la plata, el dinero, el efectivo que me da mi mami y mi xasi, mis adres. Y no tengo miedo de morir porque no soy una enferme discapacitada con una autoinmune como esa señora vieja del sur global que ha escrito más libros que yo y que quizás sea más inteligente pero que tiene miedo de morir porque está enferma. En cambio, yo soy Sanita.